...de edad, digamos, la veo, la siento muy presente en la novela. Es lindo eso, es verdad que se establece, porque el texto tiene dos intervenciones de noticias, en realidad la niña lee las revistas que están circulando, lee muchas revistas en portugués, lo dice, que quiere aprender portugués, entonces lee estas revistas de decoración y de autoayuda, entonces la novela tiene una serie de notas al pie, que tiene como una cosa así de esa cultura medio superficial, y que ella va traduciendo, y después ella lee también estas noticias que salen de un femicidio, que es, incluso ahora, recientemente, es un caso, lo deben haber visto en los diarios últimamente, que salió un nuevo, el caso de Lola, de la niña asesinada en Punta del Este, en ese momento en que transcurre la novela, y eso yo lo recorté de ahí, y ella lee esas noticias, y ella está viviendo en una condición muy distinta, porque es una nena que es la sobrina de la empleada de esta casa de ricos brasileños, no tiene mamá, no tiene mamá, es una niña muy distinta de esa niña que muere, pero que a la vez ella ve esa violencia acercarse a ella también, y se conecta con esa niña, con la violencia que sufrió esa niña. Y algo también de esa violencia le resuena, porque ella no se da cuenta enseguida lo que le está pasando, no quiero, así bueno, pero es eso, no se da cuenta, le está pasando algo que puede ser, la puede poner en riesgo, pero ella no se da cuenta, porque está tan fascinada con Brasil, con irse a Brasil, con estos brasileños que son lindos y leves, y bueno. Bueno, y retomando también lo que decías de lo lúdico, la experimentación formal, porque ambas obras, digamos, no pueden definirse según mi visión en un solo género, y eso me parece, claro, me parece fantástico esa idea de no encasillarse, ¿no? ¿Por qué un solo género cuando puedo tomar tanto de tantos géneros? Me parece muy buena la idea de experimentación. Sí, sí, es verdad eso, que sí, sí, y era algo que yo tendría que haber dicho, claro, que es eso, ¿no? Cuando, o sea, el ensayo de vuelo es un cuento, es una crónica, es un ensayo, y la novela es una obra de teatro, ¿no? Tiene algo como de, también de, bueno, sobre todo esos dos géneros se mezclan, ¿no? Porque en realidad lo que pasó también con la novela, que eso fue muy importante para el proceso de escritura, que antes de ser novela, o sea, porque no lograba avanzar mucho en la escritura, yo estuve haciendo algunas presentaciones que eran como performance en torno de la novela, después me pidieron trabajar colaborativamente en una obra de teatro con otra gente, y yo presenté la apertura de la novela en este proyecto colectivo, y entonces la novela fue también obra de teatro, un fragmento de una obra de teatro colectiva, así que sí. Bueno, perdón, hice varias preguntas yo, pero quería focalizar esas cositas, no sé si quieren preguntar algo, decir algo, ¿no? Bueno, para asignir. Yo quería preguntar algo, no sé si me escucha o querés el micrófono. Muchas gracias, Adriana. Yo quería preguntarte, bueno, pero algo que ya te preguntó Adriana, si vos al momento de escribir, tomando lo que decía la señora, pensás en el género, pero bueno, ya un poco respondiste esa pregunta, así que paso a la segunda, que también la había pensado, que es en tu rol de traductor o traductora, nombraste a Silviano Santiago, y yo soy fanático de Silviano Santiago, lo conocí el año pasado en una entrevista que hicieron acá, así por Zoom. Te quería preguntar, ¿cuál es la relación entre traducir, se tiene contacto con el autor, cuál fue tu experiencia con Silviano Santiago? Porque sé que es un autor muy culto, muy erudito, y yo no sé, yo me pondría nervioso a la hora de pedirle incluso permiso para traducir algo. Bueno, me alegro muchísimo, es una persona así como muy querida, y como vos decís, brillante, crítico, escritor, brasileño, que como son las cosas, tendría que ser mucho más conocida, circular mucho más, pero bueno, son las fronteras que son bastante difíciles entre Brasil y los otros países, ¿no? Tienen mucho que ver justamente con la traducción, y en ese sentido para mí es un trabajo fundamental, que lo hago así sobre todo por eso, para poder llevar texto de un lado al otro. Y con Silviano yo tengo un trabajo así como, no solo de traductora, sino de organizadora, con Mario Cámara, que es un profesor brasileñista, la cátedra de literatura brasileña de la Universidad de Buenos Aires, organizamos un libro de ensayos de él, y como vos decís, o sea, como vos intuiste, o no sé si lo viste, bueno, es alguien muy exigente, y de hecho trabajar con él es impresionante, porque bueno, eso, el trabajo de ese libro no fue solo de traducción, fue de seleccionar los textos, preguntarle qué le parecía el recorrido que habíamos armado, él es alguien que habla muy bien español, eso es muy interesante también, hay muchos críticos y escritores y escritoras brasileños que hablan muy bien español, y bueno, y pueden participar de una charla, y también corregir una traducción, y así que fue un intercambio muy intenso, que a mí me parece fundamental, teniendo la posibilidad, bueno, de los escritores y escritoras que yo traduje, tuve en general esa posibilidad, traduje a Margo Glanz, a Tamara Kamensain, a Lina Meruane, y bueno, después traduje a otros que no tuve esa posibilidad, Clarice Littecto, Lío Casares, pero cuando tengo esa posibilidad, es siempre un trabajo que incluso, a mí siempre me dan ganas de anotar las respuestas, los comentarios, que se van cruzando, porque me parece que habría que hacer como una obra con eso, con los comentarios, después una no puede hacer todo lo que le pasa por la cabeza cuando hace algo así, pero la verdad es que si se pudieran guardar esos registros, y esas conversaciones son muy ricas. Bueno, muchísimas gracias, no sé si hay alguna otra pregunta, aplausos grandes por favor para Paloma, gracias por visitarnos, esperamos en el futuro, consulta, ¿conseguimos acá en la feria tus libros? Buena pregunta. Acá en la feria lamentablemente no, pero acá cerquita, porque mi editora me dijo que está en Libro de Oro, en Corrientes, al 500, o sea que se consigue, bueno, después evidentemente se consigue online, creo que incluso ahora Julieta Mortati, que es la editora de La Banda Oriental, está haciendo e-books también, así que también se puede leer así. Buenísimo, gracias. Muchísimas gracias, los esperamos mañana con más Mayo de las Letras, Feria Regional del Libro. Muchas gracias. Gracias.